Están 15 minutos para las 9 de la mañana, vamos con la próxima conversación que tenemos por delante. Así es, la fiscal Alicia Guione dijo días atrás en una audiencia por el caso Penadez que la policía la jodió, de acuerdo a sus propias palabras, porque le entregó informes livianitos del análisis de los teléfonos que forman parte justamente del expediente del caso Penadez. Por este motivo el Frente Amplio anunció su intención de convocar al Parlamento el Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, así que para ampliar toda esta información recibimos ahora mismo a José Carlos Maía, Senador del Frente Amplio. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, empecemos por conocer un poco cómo resuelven desde el Frente Amplio convocar al Ministro Martinelli y qué valoraciones han hecho en la reunión que tuvieron el lunes por este tema, ¿no? Bueno, la valoración es un poco la preocupación del desgaste o vemos como se está fijando mucho la atención en lo que es la Fiscalía General, una serie de comentarios que han hecho representantes parlamentarios del Gobierno, creo que generan un problema importante en el posible deterioro de lo que es esa parte del sistema de justicia del país que es fundamental. Hemos escuchado cosas tan gruesas como que se ha dicho que la Fiscalía General es un comité de base del Frente Amplio, o sea, lo que trascendió a partir de los colegas de ustedes de búsqueda, que de ese chat obviamente privado, pero los calificativos, las acciones, bueno, explicitaron algo que no queremos naturalizar, que son las presiones para que actúe tal o cual fiscal o para que deje de actuar. Entonces eso nos parece realmente un hecho muy preocupante. Y además lo que tú leías recién de la Fiscal Guione, que habla a las claras que hay algo que está mal dentro de la policía. Porque yo, ustedes capaz que recuerdan, yo no. No recuerdo que una oficina, como es Asuntos Internos de la Policía, tenga que allanar otra parte tan importante de la policía para requerir un material porque no le fue entregado, según la fiscal, bien, en condiciones con toda la información requerida. Entonces, ese tipo de cuestiones fuimos las que valoramos en la bancada del Frente Amplio. ¿Ustedes sospechan de este accionario de la policía solo por los dichos de Guione o tienen más elementos para poner en duda cómo se desempeñaron? Bueno, estamos focalizándonos mucho en esta situación. Porque, ¿cuál es el tema? Justo ahora que estamos hablando hoy de esto, casi que nos despertamos con un cuádruple asesinato en Montevideo, tremendo, y otros dos más en Villa Española. O sea, el tema de la seguridad está muy grave hoy. Pero no fue el enfoque que analizamos cuando se dio esa noticia. Esa tiene otro ángulo que hace al relacionamiento de los poderes y a que uno no intervenga y cómo actúa la investigación. A la larga es la garantía que vos tenés como ciudadano de poder reclamar, pedir y trabajar en los términos de decir, bueno, me pasa algo y el sistema de justicia responde sin presiones. Es decir, la independencia técnica que debe tener, bueno, de este lado tenemos a los primeros en cuidarlo. Eso que planteas del tema del asesinato, ¿lo decís porque posiblemente haya otro llamado a Martinelli por separado de este tema? No, yo no lo puedo adelantar eso. Solo decirlo, decir que nos preocupa porque, a ver, lo peor que puede pasar es naturalizar estas cosas. Y uno tiene el miedo que la sociedad entre naturalizar, que bueno, que estas cosas pasan y que no tiene, que esté quien esté, no pasa nada. Y bueno, por supuesto que vamos a evaluar, tomar medidas, pero realmente asumimos que Martinelli se un ministro de Transición hacia un próximo gobierno y estamos convencidos que hay que generar condiciones para que complete su mandato de la mejor manera. Ahora, que hay una situación muy grave en materia de seguridad en Uruguay, la hay. No es parte de lo que queríamos conversar hoy, ¿no? Pero yo entiendo, y está perfecto la preocupación sobre el tema, simplemente como acotación, decir, el tema de la seguridad está muy grave hoy, está muy grave hoy, estaba muy grave ayer, estaba muy grave hace 10 años, con valores incluso que no han evolucionado de una manera distinta, o al contrario, las tendencias respecto a los homicidios, que son los que estás poniendo arriba de la mesa, han cambiado justamente en los últimos años. Parece parte de, o sea, son como, dejar marcado, son dos discusiones distintas. Son distintas. La preocupación institucional sobre cómo se están relacionando fiscalía y policía y las discusiones que han habido sobre la fiscalía, que la otra discusión sobre la seguridad que da la impresión que tiene que ver también con el contexto electoral en el que estamos y que, bueno, ahí también vendrán las discusiones vinculadas a las propuestas que tiene cada partido en relación a la seguridad, que es algo que vamos a estar desplegando en los próximos meses. Sí, a ver, es buena la puntualización y yo estoy de acuerdo lo que está diciendo, porque lo que pasa es que me quedaba medio fuerte desde lo personal, hacer esa mención a la pregunta específica, que era lo que estábamos hablando, sin hacer un comentario. No es para mezclarlos tantos. No, está bien. Lo digo porque... Digo porque también se criticó mucho cuando en el periodo anterior venía un senador de la entonces oposición hoy gobierno y puntualizaba sobre las noticias de las muertes del día, que siempre son gravísimas y estoy de acuerdo que hay que tener cuidado de no naturalizarlas cuando son tan frecuentes y eso es un problema que tenemos todos. Pero bueno, me parece bien estar planteándolo. A ver, yo lo entiendo desde tu punto de vista como periodista, desde mi lugar sentí que esto no podía dejar de comentarlo y esa es la razón. Está bien. Volviendo al punto de la discusión, si ustedes, si tenemos que ordenar un poco cómo... ¿Dónde están las principales preocupaciones en relación a esto, al relacionamiento institucional? El tema de cómo ha sido la fiscalía un foco de concentración, de crítica. También ha habido algunas críticas de frente a algunas actuaciones puntuales de los fiscales, pero en general ha sido una crítica muy sonada de parte del oficialismo a la fiscalía. Y la responsabilidad que tiene el sistema político en cuanto a, bueno, sacarle ese peso de arriba a la fiscalía con la posibilidad que tienen de designar un nuevo fiscal de corte, ¿cómo asumen esa responsabilidad desde el Senado? Bueno, son cosas parte de lo mismo, pero no todos igual. Primero, uno puede criticar fallos de la justicia, en fin, a lo largo de los años. Lo que está mal es tener acciones institucionales o de bancadas sobre la fiscalía. Y acá pasaron. Acá la bancada oficialista se fue a reunir con el fiscal Gómez para decir por qué esto se apura y por qué esto no. Nunca eso lo hizo el Frente Amplio. Acá no fuimos todos iguales en esto. Esas actitudes nosotros nunca las tuvimos. Podemos haber tenido con respecto a algún fallo de alguna fiscal o alguna actuación, comentarios concretos y demás. Pero, a ver, descalificar como se hace, incluso a veces hasta con periodistas, por supuestas pertenencias o simpatías partidarias, eso no lo hemos hecho. Entonces, no todos igual, número uno. Número dos, asumimos la cuota aparte que nos corresponde, por supuesto, en forma autocrítica, de no haber alcanzado un acuerdo y es así, el Frente Amplio ha hecho propuestas, no ha tenido hasta ahora el acuerdo de los partidos mayoritarios, pero es un asunto delicado. Por algo la Constitución exige para determinadas cosas mayores especiales. Las exige para esto, para cuestiones electorales, en fin, para determinadas cosas. Y en ese sentido, bueno, hemos intercambiado sobre la necesidad de retomar el tema, pero convengamos que en este clima de calificaciones a la Fiscalía y a los fiscales en general, cuesta mucho hacerlo. Pero no es al revés, justamente, o sea, se pasó todo este periodo tratando de, o tratando no, no sé si tratando, ese es lo peor en todo caso, hablando de que se necesitaba designar un fiscal de corte ante la salida de Jorge Díaz. No se consiguió. No se consiguió. En este clima tan complicado, donde la Fiscalía está en un lugar en el que nunca debería haber ingresado, en el que todo el mundo opina, incluso interfiere. ¿No es urgente, justamente, ponerse de acuerdo para designar un fiscal de corte, para que estas cosas dejen de pasar? Sí, es importante, no sé si es urgente, no sé si es la palabra, pero es necesario, es muy necesario. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y no hemos logrado hasta ahora llegar a acuerdos. Insisto, si vos tenés que una parte está descalificando por supuestas filiaciones partidarias a fiscales, cosa que no ha hecho el Frente Amplio, está bravo, está bravo. O sea, y mire que nosotros hemos tenido sobre compañeros queridísimos fallos adversos en distintas etapas de fiscales y nunca hablamos de ese tipo de cosas. Sí criticamos un fallo, pero no está de acuerdo, porque eso lo podemos hacer todos. Sí, la descalificación por parte del Frente Amplio, ahora exfiscal Gabriela Fosati, que le valió la denuncia a Fernando Pereira por parte de esta fiscal, también hubo críticas en ese sentido cuando Fosati decía que Fernando Pereira le había dicho que ella actuaba no conforme a derecho. Incluso basándonos en las declaraciones de Fosati, ella manifiesta que a ella la sacan del caso Azteciano por las declaraciones que había hecho Fernando Pereira vinculados a cuando ella cita a Gustavo Leal a declarar. Bueno, ahí hay que inferir. Pero una denuncia por difamación, injurias. Ella tenía toda la potestad para hacer eso. Que fue archivada, posteriormente fue archivada. Hay que buscar y revisar, fue una entrevista que dio Fernando Pereira acá. En este programa. Hay que buscar las declaraciones de Fernando Pereira, mirarlas, a ver también si se comparte la opinión que tuvo Fosati y que después la fiscalía no validó, porque por algo se terminó archivando esa denuncia. Se archivó, pero estoy hablando de lo que en definitiva el cuerpo de fiscales manifiesta que puede recibir por parte del sistema político. Y ahí el Frente Amplio tuvo una denuncia. Sí, claro. Pero a ver, ¿qué quiere que le diga? Fue un hecho muy específico. Ella dijo que incluso le... Bueno, pero tuvo actuación... Tuvo que recurrir a custodia especial después de las declaraciones que hizo Fernando Pereira. Bueno, me resulta incomentable eso, sinceramente. No sé ni cómo contestar esto. Porque el Frente Amplio no ha tenido jamás ese tipo de actitudes. Fernando Pereira es un tipo frontal para discutir, y ustedes lo conocen. Pero bueno, de ahí a que una opinión del presidente del Frente Amplio termine en eso. Acá, a ver, yo pensaba, y voy al punto, si el presidente del Frente Amplio fuera... Si lo hubiesen agarrado, como le pasó a este Uralde, con una... Si le hubiese publicado una transcripción que estaba presionando al fiscal general y decía las cosas que decía, el Frente Amplio, yo les puedo asegurar, no solo renunciaría a él, como bien hizo Iturralde, sino que estaba en el Tribunal de Disciplina de cabeza. Y a mí lo que me llama la atención es cómo el Partido Nacional no se pronuncia sobre el fondo del asunto. Dice, bueno, renunció, todo bien y estuvo muy bien y ha sido valiente, dice. Ahora, sobre el fondo del asunto. Tengo entendido, creo que fue búsqueda que lo publicó en el día de ayer, que el propio Pablo Iturralde había solicitado eso y que era una discusión que se estaba dando en la interna del Partido Nacional. Si era conveniente o no era conveniente dar esa discusión. Pero mire que es un tema pesado, ¿no? Es decir, el presidente de su partido dice que había que presionar al fiscal general y descalificaba a otra fiscal. O sea, pero sobre ese punto, ¿no hay opinión? Hay muchísimos puntos arriba de la mesa y me da la impresión de que, tratando diciendo muy fino, porque si no el manto de suspicacia daña todo el sistema, daña los sectores políticos. Comparto criterios. Había una crítica que usted hacía sobre esos comentarios que se han hecho de parte del presidente de la República, de parte de ministros del Interior, de parte del Partido Nacional en general sobre las causas que van rápido, las causas que van lento. Hay una que es paradigmática, que es el caso Morávito. Y ahí, digamos, entiendo la preocupación o la inconveniencia de que haya actores políticos que se reúnan o que públicamente señalen a la fiscalía en general y generen la suspicacia de cuáles van rápido y cuáles van lento. Lo cual no quiere decir que efectivamente haya algunas causas que van lento. Y que esta causa ha ido particularmente lento. Y que es un problema para el sistema en su conjunto que una causa de esta gravedad, como que Morávito se escape de la forma que se escapó, tenga esa lentitud. Después está la discusión de si ahí hay un problema de suspicacia política o hay un problema de inoperancia, en este caso, de la fiscalía o del fiscal concreto que estuvo en ese caso, que no avanzó con el trabajo que tenía por delante. Y que me consta que ahí hubo preocupaciones del fiscal, en su momento Jorge Díaz, del fiscal subrogante Gómez. En fin, había una preocupación que estaba incluso metida dentro de la fiscalía sobre la velocidad con la que había avanzado ese caso hasta que en un momento sacaron al ACNER porque no estaba avanzando más allá de que fue a otra fiscalía. Hoy es fiscal en otra fiscalía. Al Frente Amplio no le preocupa que casos tan paradigmáticos sobre su gestión no hayan avanzado, no hayan tenido una resolución, no se hayan identificado los responsables, gente que estaba trabajando con el Ministerio del Interior que el Frente Amplio comandaba y que no se sepa ahí qué pasó, por qué se escapa una persona como Morábito. Bueno, por supuesto que nos preocupó en el momento y se tomaron las medidas en su momento cuando el Frente Amplio, desde la potestad que tenía que el Poder Ejecutivo, tomó acciones y fue un hecho obviamente muy malo. Ahora, ¿por qué está más rápido o más lento? Yo no voy a poner la suspicacia que sí pone el propio Presidente de la República opinando. Eso, el que pone la suspicacia es el Presidente. Pero comparten que ese caso en concreto ha ido lento. Ese y debe haber otros más que no tienen esos contenidos, que tienen una enorme lentitud. Pero la razón, a mí no me parece muy responsable tirar al vuelo qué pasa con esto y dejar la suspicacia nada más ni nada menos que el Presidente de la República sin aportar ningún elemento. Porque, a ver, ¿quién asiste a los fiscales para investigar? La Policía, ¿verdad? ¿Quién está al frente de la Policía? El Ministro del Interior. ¿Quién designa al Ministro del Interior? El Presidente. Bueno, capaz que pasa por ahí que él tenga que aportar mejor trabajo del propio Ministerio del Interior. Este y el anterior. Bueno, pero estamos... Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero el anterior ya no está. Es este. No le vas a poder resolver al Frente Amplio que no está gobernando. Lo que depende... ¿De quién depende? Bueno, ¿quién le da pruebas o le presenta pruebas a la Fiscalía? ¿Quién asiste? ¿La prueba o policía? Bueno, evidentemente estamos en un hecho que es muy particular. Es un individuo que estaba dentro de la cárcel y que se escapa. Y bueno, a mí suspicacia se me ocurren de estos colores, capaz. Pero la responsabilidad tiene dos partes. Por un lado el accionar de la Fiscalía y por otro lado el propio Ministerio del Interior que es el que aporta las pruebas para que haga las cosas. A mí lo que me llama la atención es que se tire ese tipo de comentario con ajenidad. Cuando hay una parte que depende el accionar y las pruebas que se presenten del propio Poder Ejecutivo. Siguiendo en los distintos puntos que están arriba de la mesa estaban estas estos comentarios que había planteado Ion en audiencia sobre las dificultades que había tenido para realizar las investigaciones al punto de que una dependencia de la policía o del Ministerio del Interior termina llanando otra del Ministerio del Interior porque se entendía que la colaboración en la investigación no estaba dándose como era debida. ¿Ustedes qué es lo que esperan que surja de una eventual comparecencia de Martinelli sobre este tema? Explicaciones. Explicaciones. Por lo menos en lo institucional tiene que pasar eso. Ya deberían haberlas se pudo haber hecho públicas también hoy sin haber ido al Parlamento pero bueno creo que la responsabilidad que tiene que tener el Parlamento cuando hay una afirmación tan fuerte por parte de una fiscal que estas cosas se conozcan. Va. Estás hablando concretamente por las dudas de cuando la fiscal Guione dice la policía nos jodió nos jodió la investigación. Sí, claro y por eso ordena determinadas cosas. Hay decisiones institucionales de allanar una oficina a la otra del propio Ministerio del Interior. Bueno si eso no hay que explicarlo pocas cosas tendría que explicar el Ministerio del Interior. Sabemos que ahora supongo que será la semana que viene porque todavía no informaron va a venir el Ministro de Educación y Cultura al Senado en régimen de Comisión General. Supongo que pondrá elementos que aporten y que ayuden en esto. Ojalá lo sea desde el punto de vista institucional. En su caso para hablar a propósito de la fiscalía. Por eso. Porque es un sabiduría que se relaciona a través del Ministerio de Educación y Cultura. Fue un pedido y una acción de la coalición de gobierno. Entienden que en este momento hay explicaciones para dar a propósito de esto porque yo mismo como periodista todavía no entendí bien qué pasó porque Guione hace un comentario que sin duda es muy pesado. La acción del allanamiento es muy significativo pero no sabemos hasta qué punto o cuáles fueron los elementos que ella entiende que tuvo para hacer eso o digamos la minucia qué fue lo que encontró y si esas investigaciones ya están acabadas como para tener la información o es algo que en realidad está en proceso. bueno yo me inclinaría por lo último creo que tiene que haber una privacidad importante en materia de lo que se investiga pero estamos hablando de una situación de una delicadeza muy importante estamos hablando de una situación de un senador del Partido Nacional mejor dicho un ex senador del Partido Nacional Gustavo Penadez que tuvo una sentencia por una serie de delitos gravísimos vinculados a abuso sexual etcétera etcétera bueno y a su vez tuvo una trama que tiene gente detenida con roles importantes dentro de la policía bueno es una situación muy delicada yo creo que en una situación tan delicada lo mejor que se podría hacer es darle respaldo a la Fiscalía y no va a ser comentarios como se han escuchado burdos algunos de ellos si las personas tienen que actuar en forma técnica sobre algo tan delicado que no tiene precedentes tampoco en el Uruguay porque no hay precedentes en la materia hasta hoy estamos sorprendidos de todo lo que pasó bueno hay que tener mucha calma en esto seriedad rigurosidad y dejar actuar con respaldo técnico e institucional y ojalá eso sea la mejor conclusión de la próxima presencia del Ministro de Educación y Cultura en el Senado cambio el foco una más antes de pasar a la política muy cortita porque la fiscal de corte subrogante del fiscal subrogante Mónica Ferreiro subrogante de Juan Gómez es uno de los nombres que en algún momento estuvo sobre la mesa para quedar en la Fiscalía ¿apoyaría si ese fuera el nombre que se manejara para que ella quedara como fiscal de corte? no lo hemos evaluado en específico yo personalmente tengo una muy buena opinión y tengo muy buenas referencias de ella pero no voy a entrar en valorar nombres en específico porque en general eso va en contra de una buena solución ahí me queda la duda ¿no? ¿cómo has avanzado con esas negociaciones? Heber por ejemplo ha propuesto el nombre de Ferrero no tengo claro dónde está trancado si está trancado en los nombres si está trancado en la voluntad de diálogo para generar una solución mire la voluntad de diálogo tiene que estar siempre más allá de algunos episodios que nos ha tocado vivir y que se llevaron leyes proyectos de ley sobre tablas a votar sin coordinar sin nada pasando por arriba a la oposición la oposición siempre va a tener voluntad de diálogo para conversar estos temas lo que no puedo hoy es adelantar algo que además tiene cuatro años trancados saliendo del caso Penadez pero vinculado como un capítulo colateral al caso Penadez en las últimas semanas hemos empezado a conocer porque se filtraron algunas conversaciones que Penadez mantenía o por lo pronto conversaciones que estaban en el celular de Penadez en las distintas instancias ya sea él personalmente como fue el caso de Iturralde sus conversaciones o los chats que estaban como parte del grupo de coordinación de la bancada y da la impresión de que allí hay mucha información Penadez además coordinaba o sea con lo cual tenía conversaciones con todo el sistema político hay preocupación en el Frente Amplio que así como aparecen las conversaciones de coordinación de bancada del partido nacional aparezcan también conversaciones e intercambios de conversaciones privadas de Gustavo Penadez con la bancada del Frente Amplio o con el integrante de la bancada del Frente Amplio no he recibido nada al respecto pero era natural a ver eventualmente puede ocurrir así como aparecieron en las conversaciones de los senadores del partido nacional y que aparezcan intercambios pero eso es normal Sebastián de la Silva creo que puso en Twitter que raro que no se filtren expresiones de solidaridad que representantes del Frente Amplio tuvieron con Gustavo Penadez a ver yo no descarto que pasen porque además vamos a ubicar las cosas en sus términos que es una especie de memoria quien era Penadez Penadez era hasta hace muy poco la principal voz del gobierno en el Senado yo en su actuación pública lo conocía desde el año 1995 y todos ustedes como profesionales periodistas tenían el conocimiento general de su actuación en lo que era en el partido nacional estaba al frente de las principales leyes al menos de esta gestión era el interlocutor que tenía el gobierno y nosotros ahí y el trato era un trato muy normal muy cordial por decirlo en estos términos era incluso hasta a veces muy valorado o elogiado por figura del Frente Amplio claro pero además están actas todo eso a ver por decir un ejemplo yo participé comisión de presupuesto las rendiciones de cuenta la de la ley de las jubilaciones todas ellas las presidió él entonces diálogos digamos de confianza y eso puede haber sí claro debe haber me jugaría que hay pero no los conozco porque son personales pero tiene que haber sí claro pero preocupación no hay de que algo de eso a mí nadie me la yo hasta ahora que estamos hablando nadie me lo expresó pero yo no lo sé yo no tengo yo personalmente no tengo ninguna preocupación quedaron algunos temas más para hablar pero lamentablemente se nos sacó el tiempo nos volveremos a ver en esta mesa con seguridad más adelante entonces bueno gracias por la invitación senador del Frente Amplio muchas gracias que termine bien la jornada muchísimas gracias igualmente hacemos